Victoria Rufo desea que su nuevo nieto no se parezca para nada a Eugenio Derbez, hola que tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv y es de que José Eduardo Derbez hijo de la reconocida actriz se prepara para ser padre por primera vez y la noticia ha llenado de alegría a rufo quien comentó pensé que me iba a ir de este mundo sin ser abuela la emocionante revelación se hizo pública a través de las redes sociales donde José Eduardo y su novia Paola Daray compartieron una imagen del ultrasonido y unos tiernos zapatitos de bebé el actor de 31 años y su pareja de 21 narraron en un vídeo de youtube cómo recibieron la noticia del embarazo José Eduardo entró al baño para ver la prueba de embarazo y salió a decirme que si estaba embarazada luego el conductor del programa de mimos al aire declaró lloramos mucho unos días después fuimos al ginecólogo pasamos al ultrasonido y ella dijo que lo mejor no se lograba ver porque nosotros le calculábamos un mes fue cuando el doctor nos dijo no está embarazada está súper embarazada casi tenía tres meses en su primera entrevista tras enterarse de la noticia la queen de las telenovelas mexicanas compartió su felicidad feliz muy contenta emocionada la verdad yo pensé que me iba a ir de este mundo sin ser abuela pero ya soy abuelita gracias a dios y lo más importante es que mi hijo está muy contento entonces ya me hace muy feliz los papás primerizos nos ponemos de nerviosos pero los consejos no van a faltar eso se los puedo dar pero que lo cuiden los papás si se quieren ir un fin de semana con el bebé yo los acompaño víctor en rufo recordó el momento en que José Eduardo y paola le dieron la noticia antes de navidad me dijo te traigo un regalo yo dije qué buena onda y le digo estás muy sospechosita tú lo abro y en el fondo venía un mensaje de mi hijo con su letra que es maravillosa una cosa peor que de doctor su letra es horrible y decía vas a ser la mejor abuela del mundo no sabes lo que yo sentí me solté llorando lo abracé fue una sensación tan bonita estuvimos llore y llore de emoción el conductor gustavo adolfo infante le mencionó sabes lo que me da un poco no de miedo pero es una realidad sabes a quién se va a parecer ese niño dando a entender que a su papá o género derbez a lo que la famada actriz respondió espero que no acuérdate que josé eduardo fue mejorando con los años